Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Yo me quedé en el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te ves primero Camiseta armani con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando Tú acelerabas, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casabas Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valores poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Y en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigo, quizá tú me traes pena Pero no puedo perderte Es el número uno La que más te pega Te baila, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casabas Te baila, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casabas Entré en el disco Estaba ardiendo Había muchos tipos Pero a ti te veo el primero Camiseta, armani Con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando Estaba temblando Todo aceleraba Tú me hacías tanto Desde ese momento Supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Entré en el disco Estaba ardiendo Había muchos tipos Pero a ti te veo el primero Camiseta, armani Con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando Estaba temblando Todo aceleraba Tú me hacías tanto Desde ese momento Supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Ay papi Ay papi Bad girl